Hola, sean bienvenidos a la nueva charla de sensibilización, en la cual buscamos recordar, aprender y reforzar los conocimientos ya adquiridos previamente. En esta ocasión vamos a tocar dos temas importantes, referentes a las normas no negociables y hazle el pare al dengue, sin criaderos no hay zancudos. Dentro de las normas no negociables vamos a reforzar primero las del conductor de reparto, como primera norma tenemos la del conductor autorizado, en la cual sabemos todos que la única persona designada, nombrada y autorizada para manejar la unidad es el conductor, este no se la puede prestar a un tercero, ni mucho menos a un auxiliar. Después, el respeto por los límites de velocidad, como ya todos sabemos manejamos el límite de la tolerancia de 70 km por hora, siempre hay que ir por debajo si es que nuestra unidad presenta fallas. Tercero, las maniobras en retroceso, las maniobras en retroceso de reversa no están autorizadas, pero si es que se da el caso de tener que realizarlo debe ser asistida de la auxiliar de reparto. Se recomienda que sea la mano derecha designada para el área de seguridad. Como cuarto, seguridad en el reparto. La idea de que siempre tengamos que colocar nuestros conos, tacos y tener nuestras luces de emergencia encendidas durante la actividad suman a nuestro compromiso de seguridad. Y por último, la posición segura en la unidad, en la cual validamos el correcto desplazamiento o la posición, en este caso de los auxiliares, durante la ruta. Siguiendo con las normas no negociables, vamos a tocar ahora las del auxiliar de reparto. Como primera norma tenemos la del uso de lentes y guantes durante la jornada de trabajo. Segundo, el traslado seguro de cargas. Recordemos que podemos manipular hasta máximo 25 kilos y obviamente respetando también las tolerancias de las herramientas. En este caso de la carreta, 110 kilos y el carretón 220. Tercero, tener en cuenta los tres puntos de apoyo, tanto para subir a la unidad de la cabina como también para la quilla. Y por último, la posición correcta en la unidad. De que sabemos que no podemos trasladarnos mientras el vehículo está en conducción, hay que en lo posible estar en la zona segura, designada. No hay que estar realizando trabajos de voleo, acomodado, entre otros. Y para finalizar, tenemos el tema del pare al dengue, sin criaderos no hay zancudos. Recordemos que el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadora del zancudo. Y este se produce, bueno, su criadero se da en recipientes u objetos con agua acumulada. En donde podemos identificar estos criaderos en casa, lavatorios, bidones o baldes, los bebederos de los animales para los petloggers, piscinas armables, tanques sin tapa y floreros en el hogar, como también en las zonas que tengan lavanderías. Los síntomas que nos avisan o los síntomas que tenemos que tener en cuenta antes de o para poder acudir al doctor de forma inmediata son la fiebre y dolor de cabeza, dolor y sensibilidad en los ojos, el zarpullido, dolor de articulaciones y dolor muscular. Cuando sintamos esto, debemos acudir automáticamente o a la brevedad posible a un centro médico. No esperemos llegar a mayores. Lo que se recomienda en estos casos es lavar bien con una escobilla los recipientes donde se almacena el agua. Hay que identificar y eliminar todos los criaderos ya mencionados anteriormente y colaborar con el personal de salud cada vez que visite su caso. Esto fue todo por hoy, espero la información les haya sido útil.